El terrorismo ni se tapa ni se perdona, se investiga, pero de esto usted ya ni se acuerda. Porque ha pasado de ser un juez admirado a un ministro a las órdenes del ahora otro proclamado juez Pedro Sánchez, que ya ha dicho que en Cataluña no hubo terrorismo porque este gobierno por un fugado de la justicia lo que haga falta. ¿Que hay que hacer un código penal a la carta de Puigdemont? Pues se hace. ¿Que hay que eliminar el delito de terrorismo aunque esto suponga la salida de más de un centenar de terroristas a la calle? Pues se elimina sin problema porque usted ya ha pasado de abrazar a las víctimas a abrazar a los verdugos. ¿Que hay que salir de la fachosfera que era donde estaban ustedes cuando decían que la ministra era inconstitucional? Pues se sale. ¿Que hay que criminalizar a los jueces y defender a los investigados por terrorismo? Pues se hace. Y parece mentira que lo haga usted y que sea cómplice siendo magistrado.